Hemos seguido el tema de la propuesta lanzada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, lanzada desde hace tiempo, incluso antes de tomar posesión, de realizar una consulta ciudadana para decidir si se procesa penalmente a los expresidentes de la República. Esta propuesta ha ido avanzando y en la última semana, ya en varias ocasiones, se ha referido en concreto a utilizar la figura de consulta popular que viene incluida en la Constitución y en una ley reglamentaria para hacer esa convocatoria. Rápidamente les recuerdo que hay tres vías para hacerlo. Reunir 2% de firmas de personas inscritas en la lista nominal de votantes, que lo haga el 33% de alguna de las cámaras o bien que lo haga el presidente de la República. Vamos a hablar en general sobre el tema de la consulta ciudadana que tendría que ser organizada por el Instituto Nacional Electoral con el consejero electoral Jaime Rivera, quien me acompaña en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Jaime? Buenos días, Pascal. Me da mucho gusto saludarte. Bueno, si se pasan todas las aduanas de la convocatoria, de la constitucionalidad que tiene que decretar la Suprema Corte, este tema le caería en las manos al Instituto Nacional Electoral, cosa que hasta ahora, Jaime, no ha ocurrido. No, hasta ahora no ha habido ninguna consulta popular en la que deba intervenir el Instituto Nacional Electoral, porque para ello se tiene que cumplir una serie de reglas constitucionales y legales. Efectivamente, las mencionábamos, pues el tema de la convocatoria, también que la Suprema Corte decida que esa consulta que se está proponiendo y en concreto la pregunta sea constitucional, y después, en teoría, si se superara todo esto, pues esto tendría que organizarse como una elección nacional, Jaime. Así es, para garantizar la imparcialidad de todo el proceso y la certeza de los resultados, el INE tendría que instalar casillas en todo el territorio nacional, conforme a sus reglas, mediante ciudadanos que participan por sorteo, capacitación, y finalmente de manera voluntaria, que es una manera de garantizar la imparcialidad en la recepción y conteo de los votos. Por otra parte, conforme a la ley de consulta popular, el INE sería la única entidad facultada para promover la consulta con información suficiente e imparcial, neutral políticamente. Ningún actor político tiene permitido hacer campaña en una consulta popular. Ningún partido político podría hacerlo. Y, digamos, ¿qué pasaría con el tema de la publicidad, de los gastos, digamos, de los gastos en publicidad? ¿Cómo quienes están a favor o en contra de la pregunta hipotética podrían tratar de convencer a la ciudadanía de expresarse por una postura o por otra? No pueden comprar espacios de propaganda en radio y televisión, pero el INE, con el fin de brindar a los ciudadanos la oportunidad de una decisión informada, promovería debates e información suficiente para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan formar su propio criterio y participar. Hay que decir que una consulta como esta en el hipotético caso de que se realizara el año próximo no está presupuestada por el INE porque no es un hecho inminente y que en caso de que sí procediera la convocatoria después de cumplir una serie de requisitos esta se debería realizar el primer domingo de agosto de 2021. Hay que decir que originariamente el artículo 35 constitucional establecía que la consulta popular se realizaría en el mismo día de la jornada de las elecciones. Eso fue cambiado y, por lo tanto, ya no se podría hacer así, lo cual tiene una virtud. No se mezclaría con la competencia entre partidos políticos. Correcto. Entonces, digamos que tendría que organizarlo como una elección nacional en el sentido que habría un número semejante de casillas que se da en la elección para presidente de la República, para diputados federales, para senadores. ¿Sería un número semejante de casillas? Podría ser un número semejante o algo menor porque la ley permite que en una casilla haya, pueda haber hasta 1.500 electores. Eso nunca se ha puesto en práctica, pero es una potestad que tendría el INE y de acuerdo a las circunstancias podría utilizarla o no. Pero sí hay que decir que una consulta popular cuesta, cuesta mucho dinero, no tanto como una elección entre partidos, pero la actualización del padrón electoral y la instalación de casillas respondería prácticamente a las mismas. Y la insaculación y la capacitación de los miembros de las mesas directivas de casillas. Así es, debería ser por insaculación, es decir, por sorteo, para que no se pueda sesgar la voluntad o las preferencias por las preferencias de los funcionarios de casillas. ¿El INE tiene, digamos, en sus normas, en su reglamentación interna, considerado específicamente qué ocurre en el caso de una consulta? No, no es pedido lineamientos específicos, pero seguía por las normas constitucionales y la ley. En el caso de que se actualizara esta hipótesis, el INE, partiendo de toda la experiencia que ella tiene para organizar votaciones, aplicaría lineamientos específicos. Y sobre los temas que se puede consultar a la población, hay que decir que la Constitución tiene un conjunto de prohibiciones. La primera de las cuales es está prohibido consultar a la población sobre la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales, así como las garantías para su protección. Esto es un principio de legalidad para que no se pueda vulnerar principios básicos del orden jurídico. Y eventualmente la Corte podría considerar que una consulta sobre una forma determinada de aplicar un proceso judicial no sería procedente. Pero habría que ver en qué término se plantea para que la Corte se pueda... Gracias, Jaime. Tengo que dejarlo ahí, pero te aprecio mucho. Te mando un abrazo. Igualmente, Pascal Mez. Ha sido un gusto saludarte. Gracias, Jaime Rivera, consejero electoral del INE.